¿Qué tal gente? El día de hoy veremos como un diabólico payaso emerge luego de 27 años solo para saciarse con la sangre de un grupo de niños. Exacto, estoy hablando del payaso Pennywise, así que ponte cómodo, relájate que así empieza y termina IT. Pero antes me gustaría que te suscribas por si aún no lo has hecho, y recuerda que puedes escribirme en los comentarios o por Instagram qué película de terror te gustaría ver en el canal. Esta historia inicia en el año 1988 en una pequeña ciudad llamada Derry. Aquí conocemos a un niño de 12 años llamado Bill, quien estaba de lo más tranquilo junto a su hermano Georgie. Aprovechando que el día estaba bien lluvioso, Bill empieza a fabricar un barco de papel para que su hermano salga a divertirse en la lluvia. Y bueno, Georgie así lo hace. Enseguida se pone su impermeable amarillo y empieza a correr detrás de su pequeño barco. Corro por aquí, me golpeo por allá, hasta que de pronto el barco cae por una alcantarilla. Georgie al ir a ver se termina encontrando con un extraño ser, quien se presenta como Pennywise, el payaso bailarín. Este le ofrece muchos dulces, algodón de azúcar, muchas palomitas y claro que también el pequeño barco de papel, con lo cual termina convenciendo a Georgie, quien enseguida extiende la mano y Pennywise le arranca el brazo de una mordida. Un año después de lo ocurrido conocemos a los mejores amigos de Bill. El primero lleva por nombre Richie, y si te parece familiar es porque él es Mike en la serie de Stranger Things. También conocemos a Eddie, un niño que le tiene miedo a todo lo que contenga gérmenes y bacterias. Y por último a Stanley, el niño cristiano del pueblo. Ellos estaban muy felices por salir de clases y empezar las vacaciones de verano. Aquí nos enteramos de que en esta pequeña ciudad, muchos niños han desaparecido. Es por eso que hay toque de queda desde las 7 de la noche. Aquí conocemos también a un grupo de matones liderados por Henry Bowers, quienes siempre están molestando al grupo de Bill, quien por cierto aún vive atormentado por la muerte de su hermano Georgie, y debido a esto tiene problemas al hablar. Pero bueno, sigamos conociendo a los demás personajes como este niño llamado Mike, quien era huérfano y ahora trabaja en una granja de ovejas. Por otro lado conocemos a una chica llamada Beverly, quien era acosada por varias niñas ya que la tildaban de estar con varios chicos. Más tarde se encuentra con un gordito llamado Ben, quien era el alumno nuevo de la escuela, que por cierto se queda fascinado al ver a Beverly y se pone aún más embobado cuando ella le firma su cuaderno. Regresando con Bill, él cree que su hermano aún sigue con vida, pero su padre lo regaña y le deja en claro que Georgie está muerto y no hay nada que se pueda hacer. Y bueno, aquí empiezan las cosas raras, las cosas diabólicas. Empezando por Mike, quien empieza a tener alucinaciones con el incendio donde murieron sus padres. De igual forma Stanley luego de ir a la iglesia, se queda viendo un extraño cuadro de donde termina saliendo una espantosa anciana. Por otro lado los demás niños piden permiso a la mamá de Eddie y ahora se dirigen a disfrutar sus vacaciones, mientras que el gordito buena onda se queda a leer un poco en la biblioteca. En ese momento observa un globo rojo flotando en la habitación, así que de curioso se dirige detrás de él, donde se termina encontrando con un hombre sin cabeza, quien de inmediato empieza a perseguirlo por todas partes, revelando su verdadera apariencia, el payaso Pennywise. Por suerte logra salir de la biblioteca, pero ahora se encuentra con la pandilla de Henry, quienes empiezan a molestarlo y meterle varios golpes en la cara, y como Ben aún trata de resistirse, Henry le deja una marca en el estómago. Aún así Ben se tira por el barranco y trata de escapar de sus agresores corriendo por el río, mientras todos ellos lo persiguen. Por otro lado cerca del lugar estaban Bill y sus demás amigos, tratando de buscar por las alcantarillas algún rastro de Georgie. Aquí encuentran la zapatilla de una de las niñas desaparecidas recientemente, por lo que Bill propone entrar a revisar más a fondo por los túneles, pero en ese momento el pobre de Ben aparece y de inmediato lo llevan de regreso al pueblo. Mientras tanto uno de los matones llamados Patrick ingresa por los túneles creyendo que ahí estaba oculto Ben, pero se termina encontrando con varios de los niños desaparecidos, quienes luego se revelan como el payaso Pennywise. Enseguida Bill y los demás van a la farmacia a comprar algunas medicinas para Ben, pero se dan cuenta de que no tienen dinero. En ese momento aparece Beverly, quien al enterarse de la situación empieza a coquetear con el dueño del negocio mientras los demás se roban la medicina. Luego de esto Eddie empieza a limpiar las heridas de Ben, mientras que Bill se queda fascinado al ver llegar a Beverly. Enseguida Ben se pone bien macho diciendo que no pasa nada y Bill empieza a trabarse más de lo normal, esto ya que ambos empezaban a enamorarse de la misma chica. Más tarde Beverly regresa a casa donde es intimidada por su padre, algo totalmente fuera de lo normal. Así que cansada de todo esto se termina cortando el cabello para que así su padre deje de acosarla. Al día siguiente podemos ver que Ben se ha integrado al grupo de amigos y ahora se divierten jugando en el lago. De pronto al lugar también llega Beverly para alterar las hormonas de los muchachos y vaya que lo consigue. Y bueno a las finales terminan divirtiéndose juntos como amigos. Más tarde cuando todos regresaban a sus hogares, Eddie pasa cerca de una tenebrosa casa oscura donde escuchan una voz extraña y a los pocos minutos un leproso enfermo aparece y empieza a perseguirlo. Corro por aquí, corro por allá hasta que el leproso revela su verdadera apariencia, el payaso Pennywise. Por otro lado Beverly empieza a leer una carta de un admirador secreto del cual por el momento no sabe de quién se trata. Hasta que de pronto escucha unos ruidos extraños provenientes del lavatorio y al acercarse a ver unos cabellos intentan llevársela y como trata de resistirse empieza a salir muchísima sangre. Bill por su parte se levanta a medianoche y encuentra unas misteriosas huellas que lo llevan al sótano, donde se termina encontrando aparentemente con su hermano Georgie. De pronto su apariencia cambia y el payaso Pennywise sale del agua. Al día siguiente el grupo de amigos se reúne y todos confiesan haber visto al mismo payaso. En ese momento ven la bicicleta de Mike al lado del auto de Henry, así que enseguida corren a ayudarlo iniciando así. Luego de esto Mike se une al equipo y forman el club de los fracasados, donde llegan a la conclusión de que todos están siendo acechados por la misma entidad, a la que se refieren como eso, la cual se les presenta como sus peores temores individuales. Después de investigar en los libros y fotos, determina ante que cada 27 años eso despierta para alimentarse de los niños de Derry antes de reanudar la invernación y se desplaza utilizando las líneas de alcantarillado que conducen a un viejo pozo de piedra escondido bajo una casa abandonada, la misma que vimos anteriormente con Eddie. En ese momento inesperadamente las fotos cambian mostrando el rostro completo del payaso Pennywise, quien enseguida sale de la pared e intenta atacarlos, hasta que de pronto Ben abre la puerta. Luego de esto, Bill da un mensaje convincente y ahora todos están dispuestos a entrar a la casa y enfrentarse a este maligno payaso. Aquí los niños se separan y el primero en encontrarse con las cosas raras, las cosas diabólicas, es Eddie, ya que se parte el piso y detrás suyo aparece nuevamente leproso. El siguiente en la lista es Richie, quien escucha la voz de su amigo en una habitación y al ir a ver se topa con su fobia más grande, los payasos. Al principio como que no le importa mucho, hasta que Pennywise sale de una caja. Por suerte Bill estaba cerca y logra sacarlo de la habitación, pero solo para encontrarse con el supuesto cuerpo de Eddie vomitando un líquido negro. Mientras que el verdadero Eddie se encuentra con el payaso y cuando este estaba a punto de comérselo, es interrumpido por Bill y Richie quienes estaban tratando de salir. En ese momento el payaso intenta atacarlos, pero justo aparece Beverly, para plantarle un fierro en la cabeza, logrando que Pennywise se retire. Luego de esto la madre de Eddie pasa a recogerlo, diciendo que su hijo no volverá a salir de casa. Enseguida Bill propone regresar al siguiente día, pero ahora ya nadie está de acuerdo y el club se termina dividiendo. Y bueno así las semanas pasan, cada uno haciendo sus deberes diarios, hasta que uno de los días vemos a Henry jugando con la pistola de su padre. En ese momento él aparece y lo deja en ridículo delante de sus amigos, por lo que más tarde muy enojado regresa a casa y se encarga de matarlo mientras su padre duerme. Y claro que estaba siendo manipulado por el payaso It. Por otro lado Beverly era acosada por su padre como siempre, pero esta vez el maldito trata de abusar de ella, así que enseguida le mete una tremenda patada en las canicas y lo deja inconsciente con un golpe en la cabeza. Y cuando trata de retirarse, Pennywise aparece y se la lleva. Más tarde Bill encuentra todo este desastre y sabe que el payaso secuestró a su amiga, así que de inmediato reúne a todos los demás chicos, quienes esta vez irán armados hasta los dientes. Al ingresar a la casa encuentran el pozo de piedra donde vive el payaso y enseguida empiezan a bajar con la ayuda de una cuerda, mientras que Beverly despierta encontrando los cadáveres de todos los niños desaparecidos. En ese momento Pennywise aparece, se mete un bailecito para luego apoderarse de su cuerpo. Regresando con los demás niños, Mike es atacado por el cuerpo de Henry poseído, pero este lo termina lanzando por el pozo. Enseguida los demás tratan de buscar a Beverly, pero en el camino se encuentran con sus pesadillas, por ejemplo la mujer del cuadro intentando comerse a Stanley y el hermano de Bill va corriendo por las alcantarillas. Luego de salvar a Stanley de ser comido, llegan hasta la guarida del payaso donde encuentran a Beverly flotando en el aire y para despertarla del trance, Ben aprovecha el momento y le da un beso. Mientras tanto Bill se encuentra con su hermano y luego de conversar por un buen rato se da cuenta de que no es Georgie y le dispara en la cabeza, haciendo que su cuerpo se transforme en el temible payaso Pennywise. Enseguida trata de llevarse a Bill pero sus amigos no se lo permiten y le terminan dando una terrible paliza, logrando así superar todos sus miedos. Por último Beverly le planta una estaca por la boca y el payaso desaparece. Al día siguiente el club de fracasados se reúne y Beverly informa que mientras estaba en trance tuvo una visión donde veía a todos ellos ya de adultos luchando nuevamente contra el payaso, así que por esta razón los chicos hacen un juramento cortándose las manos en el cual prometen regresar al pueblo de Derry si es que Pennywise aún sigue con vida. Luego de que todos se retiran Beverly le cuenta a Bill que se irá a otra ciudad a vivir con su tía y la película termina con Bill expresando sus sentimientos y ambos se despiden con un beso. Pero bueno la historia continúa en It capítulo 2 donde después de 27 años vemos a una pareja de lo más tranquila disfrutando de una feria en la ciudad de Derry hasta que de pronto son brutalmente golpeados por algunos lugareños homofóbicos quienes no contentos con esto lo terminan lanzando al río. Aquí el chico es ayudado nada más que por el payaso Pennywise quien se encarga de comerse su corazón mientras el novio del joven solo le queda mirar desde la orilla. Más tarde conocemos a Mike en su versión adulta quien es el único miembro del club de fracasados que aún sigue viviendo en Derry. Él se entera de las muertes ocurridas recientemente y al ir a ver se encuentra con unas frases que Pennywise había dejado así que por esta razón se encarga de comunicarse con cada uno de sus antiguos amigos ya que ellos prometieron regresar al pueblo si es que el payaso revivía. El primero en la lista es Bill quien ahora es un escritor reconocido que adapta sus libros para que sean películas. Luego tenemos a Eddie quien ahora tiene una empresa de seguros de autos mientras que Rich por su parte ahora hace presentaciones muy graciosas en teatros tipo Franco Escamilla aunque al enterarse del regreso de It termina cagando su show. También tenemos a Ben quien dejó de ser un gordito y ahora es un excelente arquitecto. Por otro lado vamos con Stanley quien al escuchar que Pennywise ha regresado recuerda los traumas de su infancia y para evitar pasar por lo mismo se termina haciendo el auto kill. Luego tenemos a la rompecorazones Beverly quien ahora está casada con un tipo que le paga todo con el cual no es nada feliz ya que luego terminan discutiendo por celos y Beverly se retira luego de romperle una botella en la cabeza y dejarle su anillo tirado en la entrada. También nos enteramos de que Henry Bowers había sobrevivido a la caída que sufrió en el pozo cuando era niño, luego fue arrestado por haber asesinado a su padre y ahora se encuentra en un hospital psiquiátrico donde es visitado nada más que por el payaso Pennywise. Aquí se le presenta en forma de su amigo de la infancia llamado Patrick quien murió en las alcantarillas tratando de encontrar a Ben. Pero bueno luego de todo esto el club de los ahora nada perdedores regresan a la ciudad de Derry. Abrazos por aquí, abrazos por allá, comen bien, ríen, hasta que empiezan a hablar de los hechos ocurridos recientemente. En ese momento empiezan a tener alucinaciones con sus miedos más recientes. Por ejemplo un insecto con cabeza de bebé, un murciélago, un ojo andante y así. Hasta que llega la camarera y termina con el espectáculo. Al salir del restaurante se enteran por una llamada que Stanley se había quitado la vida por temor al payaso. Mientras tanto en un partido de béisbol conocemos a una niña llamada Victoria quien persigue a una luciérnaga hasta un lugar oscuro debajo de los asientos, donde se termina encontrando con el payaso Pennywise. Este le dice que solo quiere ser su amigo pero que todos lo rechazan por ser feo. En ese momento Vicky se le acerca y el payaso se lo devora. Por otro lado vemos también a Henry escapando del hospital gracias a la ayuda del payaso Pennywise. Pero bueno regresando con el club de fracasados, Beverly confiesa de que ha estado teniendo pesadillas y visiones después de que Pennywise la dejara en trance. En estas visiones puede ver a cada uno de ellos muriendo a manos del payaso. Es por eso que ahora todos deciden quedarse y buscar la forma de vencerlo. Aquí Mike nos revela de que durante todos estos años ha logrado descubrir el inicio de este payaso. Resulta que eso cayó desde el cielo hace muchísimos años y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hasta que se encontró con unos nativos americanos quienes lo encerraron en una vasija utilizando un ritual antiguo. Enseguida todos se dirigen a buscar su antigua casa club que Ben había construido cuando eran niños. Y aquí Mike nos explica que el ritual requiere que se sacrifiquen elementos de su pasado. Es decir que cada uno deberá de buscar un artefacto que le recuerde a su niñez y cuando lo encuentren deben de ir a reunirse en la biblioteca. De inmediato Beverly va a la casa donde vivía con su padre recordando los traumas que vivió de niña. Luego de esto revisa un compartimiento secreto donde encuentra la carta de amor que Ben le había regalado cuando eran unos niños. Hasta que de pronto la nueva dueña de la casa aparece quien se termina transformando en una aterradora abuelita que trata de matarla. Luego cambia por la apariencia de su padre y finalmente se revela como Pennywise. Por otro lado Rich iba a la antigua tienda de videojuegos a la que solía ir de niño. Aquí se nos revela que desde antes tiene cierto gusto por personas de su mismo sexo. Como el primo de Henry quien al ver esto lo llama marica delante de muchos niños. Y cuando estaba llorando en el parque fue atacado por una estatua diabólica manipulada por It. Luego de recordar todo esto Pennywise aparece sentado encima de la misma estatua y empieza a decir que revelará su secreto. Mientras que Bill escucha voces de su hermano provenientes de una alcantarilla y cuando trata de ver si es él es jalado por unas tenebrosas manos. Pero a las finales logra recuperar el barco de papel de Georgie. Luego se encuentra con un niño en su skate llamado Dan a quien le pide que se aleje de la alcantarilla si es que escucha voces. Mientras tanto Ben regresa a su antigua escuela recordando las humillaciones que recibía por parte de los demás niños. Hasta que de pronto Beverly aparece, se fuma un cigarrillo y termina revelando su verdadera apariencia. Corro por aquí, corro por allá, pero el maldito payaso aparece nuevamente. Por último Eddie se dirige a la farmacia para comprar un inhalador donde recuerda que de niño escuchó la voz de su madre pedir ayuda desde el sótano y cuando fue a ver qué es lo que pasa, encontró a su madre siendo atacada por el leproso. En ese momento vuelve a la realidad y el mismo leproso aparece para intentar matarlo, pero esta vez Eddie se arma de valor y cambia la situación, hasta que el leproso le vomite en la cara y Eddie sale corriendo. Pero esto no termina aquí, ya que al regresar a la biblioteca para lavarse la cara, se encuentra nada más que con Henry quien le planta un cuchillo en la cara. Pero Eddie ya no es un cobarde y también se lo planta en el estómago, ocasionando que este se retire muy herido. Por otro lado Bill tiene la certeza de que el niño con quien se encontró anteriormente ahora está en peligro, así que enseguida corre hasta la feria donde se termina encontrando con el payaso Pennywise, y solo le queda ver cómo este se devora al pobre niño. Mientras tanto Mike seguía revisando más libros en la biblioteca, donde tiene un recuerdo del día en que sus padres murieron en el incendio, hasta que de pronto nuevamente Henry aparece intentando vengarse, pero esta vez sería la última ya que a Richie lo manda mejor vida. Luego de esto los fracasados se dirigen a la guarida de Pennywise, la misma casa oscura donde lo derrotaron por primera vez. Y aquí inician las cosas terroríficas, las cosas diabólicas, parte final. Empezando por Kate hace que se separen en dos grupos, a Ben le marca el estómago y se aparece entre ellos, esto hasta que Beverly rompe el espejo y se dan cuenta que es una ilusión. Mientras que Bill y los demás se les aparece el cuerpo de Stanley de niño, que luego empieza a transformarse en una espantosa araña mutante. Corro por aquí, salto por allá, y cuando estaba a punto de comerse a Richie, Ben aparece y le planta un cuchillo varias veces en la cabeza. Enseguida bajan por el pozo y llegan hasta la guarida del payaso Pennywise, pero en ese momento sale del agua la terrorífica anciana que vimos anteriormente, quien trata de llevarse a Beverly. Por suerte sus amigos logran salvarla, y aquí encuentran una caverna que los lleva aún más debajo de las alcantarillas, llegando a este lugar donde Pennywise cayó desde el espacio. Enseguida colocan dentro de la vasija los objetos que habían conseguido, y de inmediato inician con el ritual de encarcelamiento. Y cuando creen haber atrapado al payaso, este sale nuevamente en forma de globo, para luego mostrar su verdadera apariencia. Aquí se nos revela que los nativos americanos nunca atraparon a It, sino todo lo contrario, este se encargó de matarlos a todos, y ahora lo vemos transformado en una enorme araña mutante. De inmediato Pennywise atormenta a nuestros protagonistas con visiones aterradoras de sus peores miedos. Por ejemplo, a Bill se le aparece nuevamente su hermano mostrando su rostro aterrador, al cual terminó ahogando porque sabe que no es real. Mientras tanto, Richie y Eddie son perseguidos por eso, transformado en una aterradora serpiente. También se encuentran con un cuerpo mutilado y un perrito diabólico. Beverly por su parte aparece en un baño donde es acosada e insultada por personas de su pasado, mientras que Ben aparece en su casa club siendo tragado por la tierra. Aquí la pareja se comunica y Ben le hace recordar la carta que le escribió de niño y expresarle sus sentimientos, y es así como logran vencer a sus pesadillas y Beverly al fin se entera de quién le escribió esa carta. Por otro lado, Mike es atacado por Pennywise, versión arácnido, y cuando está a punto de comérselo es interrumpido por Rich, quien enseguida entra en trance viendo las luces de la muerte. En ese momento Eddie se arma de valor y le planta un fierro en toda la boca provocando que el payaso caiga herido, y cuando todos creen que Pennywise había sido derrotado, este se encarga de matar a Eddie atravesándole el cuerpo con una de sus garras. Enseguida todos corren a ayudar a su amigo mientras el payaso los espera en la entrada, y luego de esto se arman los reales putazos, pero no de golpes sino de palabras, ya que todos nuestros protagonistas ahora han superado sus miedos y ya no le tienen más temor. Y es así como Pennywise empieza a encogerse y a debilitarse, tomando la apariencia de un pequeño bebé cabezón con unas adorables manitas. Pero bueno, la cuestión es de que está tan debilitado por los insultos que Mike le saca el corazón fácilmente y entre todos se encargan de destruirlo, terminando así con este ser diabólico. Luego de esto la caverna empieza a derrumbarse y lastimosamente no pueden sacar el cuerpo de Eddie, y solo les queda ver cómo se derrumba la casa por completo. Más tarde, ya más calmado, se dan cuenta de que las cicatrices en sus manos habían desaparecido, y bueno el grupo de perdedores se separa y cada uno retoma su vida. Y bueno gente, así termina esta historia, espero de corazón el resumen te haya gustado, y si es así no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dejarme tu like, comentarios y si te gusta puedes compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Red, nos vemos.